Fue en la ciudad de Torreón, México, donde una familia aseguró que su niño Dios derramó unas lágrimas de sangre. La fe católica de la familia los llenó de emoción al ver que su figura religiosa comenzó a llorar, un hecho bastante extraño de ver últimamente. La dueña de la figura, la señora Marta Martínez Franco, de 64 años de edad, afirma que ella se dio cuenta del milagro el pasado martes 26 de octubre, cuando se encontraba realizando la limpieza de su hogar. Fue a primeras horas de la mañana cuando la figura del niño Dios comenzó a llorar. Sin duda muchas personas tienen demasiada fe a los santos religiosos en que esta clase de hechos donde la mayoría lo consideran extraños, otros creen que se trata de un milagro.